Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Gabriela Enrique con la canción nueva Something Beautiful. Así que sin más, vamos a ya ver qué nos transmite. ¡Asá vamos! Gabriela Enrique, Something Beautiful, Fit Choral Cadmiel. ¡Wow! Bueno, él empezó con su voz tan maravillosa, ya susurró, ¿no? Con su efecto vocal de susurro, de breathy voice, suavecito. Siempre aclaramos, Gabriela Enrique no habla inglés, sin embargo tiene en inglés una pronunciación maravillosa. Y dice, aquí estoy quitándome el orgullo y corro sin ningún lugar donde esconderme. ¡Upa! Bueno, ahí dejó ver unos melismas preciosos. Sigue con su voz media. Él pone muchos recursos. Unos recursos de vocal fry que a veces cruje para dar sentimientos. Y después ese melisma que son en una sola partecita, en una parte muy pequeña de la canción, muchas notas que realmente no sabemos diferenciar. ¿Qué nota hay es de tan rápidas que las pasa a él? Sí, es fantástico. Es el rey del belisma, lo dije muchas veces. Estoy expuesto, veo mis defectos y todo, pero todavía estás aquí. Y eso es algo hermoso, el título de la canción. Estamos en época de navidades. Esta canción se estrenó el día 8 de diciembre, día de la Virgen María, acá en Argentina, por lo menos no sé, en Brasil. Que se arma, normalmente armamos el arbolito de navideño. Él es muy creyente, muy religioso. Y quizá no al azar es que estrenó esta canción este día. ¡Uh! Tiene un coro gospel. ¡Ah! ¡Falsete! Bueno, ahí uso muchos falsetitos, ¿no? Cuando pasa de unas notas de voz media. De pronto, estar en una nota media a una nota de cabeza. Él tiene mucha facilidad, casi todo lo canta de cabeza, o en voces mixtas, muy, muy cómodamente. Es su zona de confort. No es lo más fácil para un hombre, sin embargo, él, su zona de confort está ahí. Él vive en esas notas muy felices. Y dice, ¡oh! ¡Oh! ¡Es algo hermoso! Otra vez, repite lo mismo. Que estás aquí, aquí conmigo. Eso es algo hermoso. Y le está hablando al Supremo. Le está hablando a Dios. Le está hablando a quienes ustedes crean, que a la estrella, al sol, a los que ustedes crean que está más allá del bien y el mal, que está más allá de todo iluminando su vida. A su persona preferida, que ya no está en este plano, a quien ustedes quieran creer. Yo creo en Dios, entonces, para mí está hablando de Dios. Y es algo hermoso. Voz mixta y raspadita. Hermoso, hermoso. Si me caigo y caigo de rodillas, me recoges corriendo hacia mis necesidades. Incluso si me equivoco, sin nadie a quien llamar, todavía estás aquí. Y eso es algo hermoso. ¡Guau! ¡Qué letra, Gabriel! Y qué bien interpretado. Hay que darle un aplauso al coro, por Dios, porque está haciendo el valor agregado. Él con esa voz mixta, rasposa hoy, que es una cosa maravillosa, con el beautiful, que es... ¡Oh, oh, oh! ¡It's something beautiful! ¿No? Algo así. Y él con la voz esa rasposa y ellos atrás haciendo esos armónicos, porque están en distintas tonalidades en el coro, con unas voces maravillosas, espléndidas. ¡Oh, my God! Ya que habla en inglés. ¡Guau! ¡Ay, melismas, melismas! ¿Ven cómo hacen? ¡Falsete! ¡Ming, melismas! ¡Ming, melismas! La percusión, la batería, los instrumentos, la puesta, cómo están vestidos, él cantando, todo. ¡Guau! Bueno, él mandó, como siempre, el Wiesel Don, el tono silbido, el rey del silbido, el tono de silbido, como le quieran llamar, el sonido de las ballenas, o hoy el llamado a Dios, le podríamos llamar, pero ¿saben lo difícil que es hacerlo tan largo y con melodía? No, 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 es una cosa de locos este hombre, en el buen sentido, acá lo decimos en el buen sentido, es algo que está fuera de los parámetros habituales, a lo que estamos acostumbrados a oír, porque uno escucha el Wiesel Don en una sola línea, en algo como una cosita delicada, no en todo una melodía completa como hizo él, y mientras el coro haciendo en notas normales, pero también por eso menos meritorias, haciéndole el colchón de bajo, dándole un mérito perfecto a ese Wiesel Don. ¡Ay, qué buen arreglo, por Dios! Mixta. Wiesel Don otra vez. No, no, me voy. Me voy, me voy, me voy. Y eso es algo hermoso, eso es algo hermoso, que estás aquí, aquí conmigo, y eso es algo hermoso, y sí, que esté con nosotros alguien con este talento, que es inhumano, señores. Es así, es algo hermoso. ¡Ay, la lista! ¡Pianista! Eso es cabeza pura y con aire, Brave Voice, hizo un poquito de aire y un poquito de voz de cabeza, no Wiesel Don, son tonos agudos, pero no tanto, no, es otra cosa. ¡Ay, ese coro! Armonías. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Terminó con un riff al final, con un melisma asombroso, descendente, dificilísimo de hacer porque no es algo fácil. ¡Ay, Dios mío, Gabriel! Te felicito a todo el coro, al pianista, a todos, a todos. Estuvieron estupendos, estupendos. ¡Un aplauso enorme! ¡Felices fiestas! ¡Que la pasen para una letra maravillosa! ¡Ojalá que tengan el éxito que merecen! Si te gustó la reacción, acuérdate de suscribirte, que por favor me ayuda mucho a que crezca el canal. Y bueno, a ponerle YouTube en suscripción. Está acá abajito. Dale, yo te espero. ¿Ya está? Un poquito más. Dale, suscríbete. Al lado, campanita para que te avise para cuando subo más. Yo siempre subo a Gabriel, ¿eh? Sí, 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 sí. En cuanto puedo. Quizá no en el mismo día que hace el estreno para darle tiempo a que él también. Obviamente, él tiene que lucir su canción, él en su página, en su canal. Después estamos los reactores. Y espero que tengan bendiciones, que la pasen bárbaro, que sigan disfrutando de estas bellezas y la pasen genial. Hasta la próxima reacción. ¡Chau, chau!